Este 8 de marzo, nueve ministras y viceministras del gobierno de Nicaragua divulgaron una carta enviada a la embajadora de Estados Unidos en ese país, en la que el gobierno de Daniel Ortega rechaza y considera como un acto de hostilidad que esta delegación diplomática haya designado como mujer destacada en Nicaragua a Vilma Núñez, activista defensora de los derechos humanos y presidenta del CENIT. Núñez, quien es catalogada por el gobierno sandinista como una persona que ha ofendido al pueblo, recibió emocionada el reconocimiento. Yo quiero trasladar esta amistad, este apoyo de ustedes. Quiero que ustedes lo trasladen porque yo sé que ahí están en actos que nos lleven a recuperar la democracia. Cada mensaje, cada palabra que he recibido en esta ocasión, yo pienso que bueno, hay gente moviéndose en este país con el mismo propósito, que es que en un día, muy pronto, nuestra Nicaragua sea nuestra. La escritora y autora de la novela El País de las Mujeres, Yoconda Belli, asegura que el reconocimiento a Núñez es en protesta a la ofensa que el gobierno sandinista le propinó. Y pensamos, esta no es una carta para el gobierno, esta es una carta para ella, para decirle a ella cuánto la apreciamos, tantos nicaragüenses, cuánto apreciamos su trabajo. La embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, entregó a la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, el premio internacional a las mujeres de coraje.